Y bien, continuando con más de la programación local aquí en The Latinos, hoy me encuentro acompañada en los estudios con Brenda Márquez, ella es parte de esta organización llamada COPAL, que está ubicada aquí en Minnesota, porque este año es un año de elecciones, este año vamos a elegir a nuestro próximo gobernador, también dos senadores y otros grupos o políticos estatales que van a estar aquí en Minnesota representándonos. Entonces es muy importante que conozcamos cuáles son nuestras opciones. Brenda, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Un gusto, Brenda. Brenda, cuéntanos un poquito de qué se trata COPAL, quiénes son COPAL y qué hacen ustedes. Entonces, COPAL es una organización cívica que promueve el voto latino en Minnesota, entonces nosotros estamos trabajando en ir a la comunidad y hablar sobre la importancia de votar. hay mucho poder en la comunidad latina que muchas de las veces no está escuchada en el gobierno, porque muchas de las veces no votamos. Entonces queremos ir a las comunidades y hablar con ellos sobre, no nomás porque es importante votar, pero también hablar de quién está corriendo para estos desacientos en las elecciones que vienen en noviembre 6. Sí, es importante lo que habíamos mencionado y yo sé que una de las estadísticas que tú trajiste contigo es que, bueno, que la población de Minnesota inmigrantes está creciendo cada vez más y sé que, si no me equivoco, es uno de cada seis niños inmigrantes entre 0 y 19 años son de padres, perdón, uno de cada seis niños de 0 a 19 años son de padres inmigrantes y uno de cuatro, de cinco, de 0 a 4 años son de padres inmigrantes. Entonces es importante educarnos al elegir a esta persona que también tenga quizás una inclinación o apoyo hacia las comunidades latinas, ¿no es así? Entonces, ¿cuáles son algunos de los recursos que ustedes ofrecen para las comunidades latinas para votar este próximo noviembre? Y tratar de, no nomás que la comunidad vote, pero involucrarlos. Y si nosotros elegimos a un gobernador que estemos asegurando que el nuevo gobernador cumpla sus promesas que nos hizo, que nos va a proteger a nosotros, que va a proteger a DACA, que sí sea lo de licencia para todos. Asegurándonos que no nomás nos hagan promesas vacías y que cuando sean gobernadores sigan cumpliendo con nosotros y trabajando para nosotros, porque al final eso es lo que deben de hacer. Eso sí es muy importante. Mencionabas anteriormente que ustedes hacen diferentes eventos como en cancha de fútbol y otros lugares públicos. ¿Me puedes decir cuándo, o sabrás, mejor dicho, cuándo es el próximo evento que ustedes van a tener? Si tienen algo en mente. En el momento no tenemos algo específico, es más... ¿Cuándo se acerca la fecha ya? Sí, ahorita estábamos trabajando en ir a las escuelas públicas, registrando a los estudiantes que eran seniors, que ahora van a cumplir 18 y van a estar votando por primera vez. Esa fue nuestra primera etapa. Ahora que es verano vamos a empezar a ir a las canchas de fútbol, también a iglesias, a los eventos como Open Streets, cosas así. Entonces, si hay un evento de la comunidad, nos pueden contactar y nosotros estaríamos ahí también, tratando de promover y registrar a la gente para que se voten, registren a votar. Muy bien, Bretta. Muchísimas gracias. ¿Tienes algo más que quieras agregar? Sí, sí. Si están interesados en ser voluntarios o aprender más información sobre los candidatos, pueden ir a nuestra página que es minasoralatinovote.org y ahí podrán encontrar más información sobre eso. Bueno, igualmente va a estar en pantalla la página web para las personas que estén interesadas en ir o registrarse, o también ser parte de esta organización, puedan hacerlo. Por ahora, muchísimas gracias, Bretta. Muchas gracias. Y bien, ahora vamos a continuar con más de la programación aquí en The Latinos.